Gérard David, Cristo en la cruz, hacia 1515. Alzándose imponente sobre todo lo que le rodea, la cruz divide el cuadro en dos secciones cargadas de expresividad y profusas en detalles narrativos. Cristo, cercano a la muerte pero con los ojos aún abiertos, mira hacia su madre María, a la izquierda y de pie junto a otras dos mujeres, y al discípulo Juan, frente a la cual está arrodillada María Magdalena. De los labios de Jesús surgen las palabras pintadas en letras doradas, Mulier, eque filius tuus, mujer, he aquí a tu hijo, a la vez despedida y consuelo. Y luego le dice a Juan que de ahora en adelante debe considerar a María como a su propia madre, he ahí a tu madre. Con estas palabras, Cristo abandona este mundo fuertemente vinculado a los presentes y los exhorta al morir a cuidarse unos a otros. Como creyentes, seguidores y discípulos reconocen la importancia histórica del acontecimiento y miran al Hijo de Dios llenos de dolor y tristeza, pero también con la seguridad y reverencia que entraña el saber que su muerte en la cruz será la salvación de la humanidad. Frente a ellos, a la derecha, vemos a unos soldados que permanecen en la esfera cotidiana y miran hacia el grupo de la izquierda indiferentes a lo que sucede ahí. Su actitud burda e ignorante es compartida por el perro, que roe un hueso, y la imagen sugiere que no debería extrañarnos si al terminar su comida el perro alzara la pierna contra la cruz. El motivo del grupo de soldados decora también la cubierta de este libro para conmemorar el catálogo de la Gemelle de Galerie, publicado en 1975, en lo que entonces era un Berlín dividido.